Fue así como profesores durante el fin de semana prepararon la bienvenida para este nuevo siglo escolar 2020-2021 en muchos casos con el apoyo de materiales hechos por ellos mismos y con la vocación de enfrentar un hecho histórico que jamás se había registrado en nuestro país es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este lunes 24 de agosto continuamos con el regreso a clases ya que minutos después de las 7 30 de la mañana arrancaron las transmisiones del programa aprende en casa 2 a través de los canales que se pueden visualizar en la región de Tecamachalco esto a través del canal 5.2 de Televisa y 7.3 de TV Azteca sin embargo muchos docentes aprovecharon las salas de chat para tener comunicación con sus alumnos y dar instrucciones sumado a esta nueva forma de educar los docentes se apoyaron de cuadernillos con actividades que van a estar efectuando los alumnos desde sus hogares hecho que generó durante este día largas filas en los establecimientos de copias e impresiones ubicados en el municipio de Tecamachalco y para ustedes qué tal estuvo este inicio de clases en los diferentes niveles educativos kinder primaria y secundaria déjenos sus comentarios en la parte inferior de esta publicación es para nosotros muy importante conocer su opinión así como los comentarios que nos hicieron en la cápsula pasada en torno a las cuotas voluntarias están apareciendo justamente en este momento en la pantalla cada uno de los comentarios que nos hicieron llegar a través de nuestras diferentes plataformas y de este punto vamos hasta el municipio de Igualtepec ya que durante la noche del domingo se registró el hallazgo de un cadáver que estaba emplayado el hecho se registró en un camino de terracería que comunica a la junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan con la localidad de San Baltasar perteneciente al municipio de Tecamachalco hasta este punto acudieron las autoridades quienes realizaron el levantamiento del cadáver además se encontró una cartulina que tenía el mensaje que estamos viendo en este momento en la pantalla finalmente el ahora oxiso quedó en calidad de desconocido y fue trasladado al anfiteatro de Tecamachalco y este día lamentablemente fue confirmada la muerte del primer alcalde poblano a consecuencia del coronavirus se trata del presidente municipal de general Felipe Ángeles Miguel Ángel Antonio Vázquez quien desafortunadamente se suma a las pérdidas que se han registrado en nuestra región en el caso particular de funcionarios donde presidentes auxiliares en el caso del municipio de Tecamachalco y de manera particular de la junta auxiliar de Santiago Alceseca perdieron la vida a consecuencia de problemas respiratorios propios del coronavirus en el caso particular de nuestra zona por lo menos dos alcaldes más el caso de Tecamachalco y Palmar de Bravo han resultado contagiados del COVID-19 en tanto el caso de este alcalde desafortunadamente este día fue una nota a nivel estatal debido a que es el primero que pierde la vida a consecuencia de la pandemia obviamente hubo reacciones en el medio político como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla diferentes esquelas que publicaron presidentes municipales de los municipios vecinos de dirigentes de diferentes partidos políticos otros más quienes conocieron a este presidente que hoy desafortunadamente se nos adelante en el camino y precisamente hablando de otra de las consecuencias que ha generado el coronavirus además de las pérdidas humanas es el poco interés por parte de los padres de familia por enviar a sus hijos al kinder por tal motivo este día docentes del jardín de niños Jesús Hidalgo ubicado en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan esto en el municipio de Tecamachalco realizaron una caravana para invitar a los padres de familia a inscribir a sus hijos y además para que los alumnos inscritos conocieran a sus profesores en este inicio de clases de manera histórica y también en el municipio de Tecamachalco a partir de este día se reactivan las actividades en torno a la parroquia de la asunción las cuales deberán de ser bajo estrictas medidas de sana distancia e higiénicas y además quienes pretendan acudir a las celebraciones eucarísticas deberán llegar 10 minutos antes para que cumplan con las medidas higiénicas como es el chequeo de la temperatura entrega de gel antibacterial se van a sanitizar es de uso obligatorio el cubrebocas respetar la sana distancia y como lo ha mencionado a través de diferentes comunicados la propia arquidiócesis de Puebla en el caso de personas que son del grupo vulnerable al COVID-19 y enfermos no podrán acudir a los templos y estos estarán operando al 30 por ciento de su capacidad en el caso de la parroquia de Tecamachalco en la información que dio a conocer este día las autoridades eclesiásticas puntualizaron que solamente serán 60 personas por cada una de las misas que se lleven a cabo en los diferentes horarios en tanto también dieron a conocer los horarios en cuanto a las misas dominicales los cuales están apareciendo en este momento en la pantalla así es que esta actividad se culminó a través de una transmisión que hicieron los padres de esta parroquia durante la tarde de este lunes de manera simbólica abrieron las puertas de la parroquia de la asunción ubicada en el municipio de Tecamachalco y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras que dio a conocer la secretaría de salud del gobierno del estado de puebla en torno precisamente a los nuevos contagios de coronavirus en por lo menos 10 municipios durante este fin de semana se incrementaron los contagios así es que la curva continúa ascendente y no se ve para cuando puedan empezar a disminuir esto pese a que el propio gobernador del estado ha puntualizado que la cifra ya se está reduciendo y que la propia federación señale que la cifra también está disminuyendo sin embargo estos fenómenos solamente se están registrando en la capital del estado de puebla y en la capital de la república mexicana en cuanto a los municipios a los cuales pertenecemos la curva es ascendente y es por ello que es importante seguir utilizando el cubrebocas si salimos a la calle y sobre todo preservar la sana distancia es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en la pantalla de última nota también tenemos lamentablemente el asesinato de un sexagenario esto en el municipio de palmar de bravo de 68 años de edad fue asesinado a balazos un hombre hasta el momento se desconoce el móvil de esta agresión por lo que acudieron hasta este punto autoridades de la fiscalía general del estado quienes realizaron el levantamiento del cadáver y también lo trasladaron al anfiteatro de tecamachalco así es que cualquier otra información que se registre en nuestra región la estaremos publicando nuestras diferentes plataformas digitales los invito para que se suscriban a nuestro canal de youtube a nuestras redes sociales compartan la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de tecamachalco mientras tanto yo les deseo un excelente inicio de semana y nos estamos viendo muy pronto hasta luego